... ...y vamos a ir de norte a sur... ...un rally lineal pensado en motos amateur... ...que empieza en la playa de Nador en Bocana mañana... ...y que vamos a terminar en la Jun... ...es una pasada, las antiguas pistas del Dakar... ...¿quién no le gustaría hacerlas en su moto?... ...y la verdad que muy agradecido a la Liga Galega también... ...a Centro Galicia... ...a toda la gente, a los veintitantos voluntarios... ...que han llamado con ilusión a este club... ...para echar una mano... ...para que haya otros 17 pilotos de momento... ...que intenten la ilusión de llegar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!